Y esta tarde los encapuchados de Chiapas le respondieron a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, Morena y Aliados, y le respondieron al presidente López Obrador también. Resulta que en un video de más o menos unos dos minutos, uno de estos hombres asegura que los retenes entre la frontera Comalapa y Motocintla no son un montaje, piden decir las cosas tal y como son en la Sierra del Estado, aclara que no pertenece a ningún grupo político. Es real. Más que nada estamos encapuchados por las represalias que hayan en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque los contrarios, los contrarios de allá arriba no quieren vernos acá. Y más que nada la seguridad para nosotros, la seguridad íntegra y de nuestra familia. No somos ni pertenecemos a ningún grupo delictivo. Somos gente del pueblo, gente de la ciudad que estamos protegiendo a la ciudad.